Durante las próximas semanas, el submarino Vapchipana de la Marina de Guerra del Perú será sometido a los trabajos de unión y soldadura de las secciones de su casco resistente. Así lo informado Servicios Industriales de la Marina el 17 de enero, dando así inicio a una de las más importantes etapas del programa de modernización y mantenimiento de submarinos tipo 209.200 emprendidos por la República del Perú. Los trabajos de unión y soldadura dan inicio luego de la finalización de la instalación exitosa de los nuevos motores MTU 12B493AZ80. Los mismos fueron completados en el mes de octubre del año pasado 2021 en base a lo informado por CIMA. La unión y soldadura especial de las diferentes secciones del casco resistente será realizada durante las próximas semanas, teniendo como finalización el próximo mes de marzo. Al presente se están efectuando las primeras aproximaciones de las secciones que fueran cortadas para su posterior alineamiento y unión por medio de soldadura especial. Por su parte, a lo largo del proceso, los técnicos e ingenieros del Centro de Operación del Callao de CIMA efectuarán constantes pruebas visuales de partículas magnéticas y placas radiográficas sobre las uniones soldadas. Desde que el Chipán ingresara a las instalaciones de CIMA, los respectivos trabajos de mantenimiento y modernización han sido realizados con asistencia técnica y supervisión del astillero alemán Tyson Krupp Marine Systems. Además, cuando esta etapa finalice en el mes de marzo, los trabajos serán sometidos a inspecciones por la Sociedad de Clasificación DNB-GL. El submarino Vapchipana es el primer submarino del tipo 209-1200 en ser sometido a trabajos de mantenimiento y modernización que contemplaron el corte de casco. Actualmente, el Vap Amtofagasta será la segunda unidad contemplada en el proyecto de recuperación y modernización de submarinos. Las restantes dos unidades de la serie tipo 209-1200, Vap Amgamos y Vap Pizagua, también serán modernizados en el futuro. Entre los trabajos de modernización se encuentran la instalación de un nuevo sistema de tiro y sistema de combate CALPA desarrollado por CIMA, junto a la renovación de 480 baterías por submarino, nuevos motores MTU como nuevos periscopios y capacidad de lanzamiento de misiles antibuque SM-39 Exocet.